Bienvenidos una semana más a Noticias UMH. Hoy vamos a contarles cómo nace un sueño. El sueño de un grupo de alumnos de ingeniería que quieren construir motos de competición y se presentan a un certamen internacional. Además, hablaremos de fisioterapia, de un máster en fruticultura y de una exposición muy especial. Pero antes de todo, dentro cabecera. Diseñar una moto rápida, innovadora y competitiva es el objetivo de un equipo multidisciplinar de alumnos de ingeniería mecánica y periodismo de la UMH. Participarán en el certamen internacional Moto Student que se celebrará en el circuito de Alcañiz el próximo año. El mejor proyecto recibirá 6.000 euros y habrá dos accesis de 3.000 para el mejor diseño y la mejor innovación tecnológica. Ellos construyen su sueño y nosotros les contamos cómo se va haciendo realidad. El objetivo es simplemente promocionar el ámbito de la competición en el motociclismo dentro del ámbito universitario y también conectar a las empresas y a las universidades para que haya un nexo de unión a través de la competición. El proceso de fabricación de la moto lo hemos pensado en un chasis de doble viga en el cual lo realizaremos mediante soldadura y no sabemos si lo realizaremos aquí en la propia universidad o en centros de formación de Elche. Habrá que verlo con el paso del tiempo. Necesitaríamos algo más de dinero. Nosotros hemos elaborado un presupuesto en el que incluimos todo tirándolo por lo alto y necesitamos unos 12.000 euros. Hasta el momento tenemos unos 4.000. De hecho, mis compañeros, los ingenieros han tenido que aportar dinero para poder inscribirnos al concurso. El sector agrícola que padeció la vorágine inmobiliaria se ha convertido ahora en un refugio para otros sectores. El interés por la agricultura crece y buena prueba es el auge de los estudios sobre producción vegetal en la UMH. Por ello, la EPSO de Orihuela imparte un máster sobre Técnicas, Investigación y Producción en Fruticultura, donde se forman profesionales en I+.D. para empresas del sector agrario. La provincia de Alicante produce el 90% de las granadas que se cultivan en España, entre ellas la granada mollar de una altísima calidad. Y, sin embargo, cada vez quedan menos especies en su medio natural. Para evitar la desaparición de especies frutículas autóctonas, en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela existe un banco de germoplasma donde se guardan algunas variedades como auténticos tesoros. Por ejemplo, tenemos un banco de germoplasma de granado. Tenemos otro banco de germoplasma posterior a este, en cuanto a la fecha de origen, que es de membrillero. ¿Y para qué se hace eso? Pues para recoger material que está disperso. Parte de ese material, si no lo hubiésemos recogido, alguno ya ha desaparecido, se ha extinguido, porque estaban en las orillas de cauces o estaban en sitios donde actualmente hay urbanizaciones, ya no hay bancales. El interés por el sector agrario como refugio ante la crisis es innegable. Esa es una de las razones de poner en marcha el máster en técnicas avanzadas para la investigación y producción en fruticultura que pondrá en el mercado profesionales innovadores para relanzar el sector. Pero se ha dado cuenta, las empresas se han dado cuenta del interés que tiene esa faceta y ahora pues incluso dirigen equipos. Entonces vimos ahí que la investigación puede ser para hacer un doctorado o puede ser una investigación aplicada a las empresas del sector. Y esos son los dos grandes objetivos que pretende cubrir este máster. El máster viene a satisfacer las demandas del tejido empresarial, de las administraciones competentes en agricultura y de los centros de investigación que apuestan por la excelencia en el pujante sector de la fruticultura. El reportaje de esta semana de UMH Televisión suena de maravilla. Nuestro equipo de reporteros se adentrará en las pruebas que la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche realiza estos días a alumnos músicos que quieran incorporarse a su disciplina o participar de los grupos de cámara previstos para los próximos meses. La Universidad cuenta con decenas de músicos de banda o de otras entidades que pueden, a partir de ahora, mantener su afición o, incluso, dedicarse profesionalmente a la música. Todo ello gracias al acuerdo al que han llegado la UMH y la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, desde ahora, Orquesta Residente de la Universidad. Hoy queremos despedir nuestro informativo con la mirada cándida e inocente de los más pequeños. Viure la mirada es una exposición donde participan niños de educación infantil y primaria de Alicante, Cuenca, Almería y Baleares. Este proyecto ganó el primer premio de Innovación Educativa Ciudad de Elche. Esta exposición, fruto del trabajo de unos 60 profesores, intenta dar respuesta a dos interrogantes. ¿Cómo aproximar el arte a la infancia? y ¿Cómo educar sus miradas, sus manos y sus pensamientos? Esta curiosa muestra de pintura infantil está organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH y se exhibe en el vestíbulo del edificio Altavis hasta finales de mes. ¡Disfrútenla! Volvemos la semana que viene.